¿Ya pueden empezar? ¿Ya empezaron? Ya empezaron estos muchachos y ni siquiera me dieron oportunidad de reaccionar a lo que estaban haciendo Manden sus reacciones miren, aquí está el cuadrito que tengo yo de reacciones Pepe dice, tienes que ponerle weekly Ah, yo no sabía que Aero estaba en Ciudad de México Me parece muy bien Le voy a subir el tamaño de pixeles a 60 a las reacciones para que manden sus corazoncitos para que manden todas esas cosillas Vamos a hacer una previsualización Ajá, en el Facebook mandas la reacción Como en este momento se están viendo eso es un preview nada más Vamos a bajarle un poquito el tamaño Fox Estos muchachos empezaron y no me dieron ni siquiera oportunidad de comentar van uno a uno en stocks uno contra uno vemos aquí un match muy muy parejo la verdad tenemos tenemos a Altunas contra la zorra ambos jugadores de la misma crew de mi crew muy orgulloso al verlos que se encuentran en winners hola Karo nosotros también te mandamos un bonito saludo eso está padre así tú manda caritas y ya sale mándanos sus reacciones mándenos lo que opinan sobre este torneo estamos muy agradecidos de que nos estén viendo a nuestros ses viewers gracias gracias de verdad este torneo está muy padre todos vinieron vestidos de su personaje favorito regresando a la partida se ve un up smash por parte de Peter eliminando por completo a Toon Link terminando con su stock y bueno pues ganando el primer encuentro Cessin uno a cero llevándose el primer encuentro se viene este segundo encuentro tenemos a a la zorra contra la niña jejeje tenemos este encuentro muy loco dice Carlos Cacho cuenta un chiste por lo mientras pero ya pasó ese ese intertime somos ya en el match vemos un juego muy fuerte del neutral por parte de Mane que híjole los up deals son mortales para Fox le entran de 3 a 4 finalizando con un up smash se le pueden meter grandes cantidades de daño a Fox siento que es un match complicado para Fox con respecto a Toon Link porque Fox es muy 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 blandito y con cualquier smash Toon Link le puede sacar mucha ventaja pero en este momento se encuentra muy pareja la situación ya así de como que algo está mal aquí como que algo no me cuadra bien y pues Carlos se puso su mascarita y pues me asustó mientras estos muchachos se están pegando con todo lo que tienen 86% por parte de Fox 98% por parte de Toon Link y se termina ese stock con el clásico up smash rapidísimo que tiene Fox lo cazó en la bomba hizo el trade con la bomba pero fue suficiente como para terminar con su stock se viene mucha presión por parte de Cecil pero de un up tilt up smash lo termina Toon Link regresamos al juego neutral con bombas estuvo a punto de explotar esa bomba vimos por ahí una reacción de carita triste no sé quién la habrá hecho vamos a ver como termina este encuentro situación complicada para ambos jugadores una smash y esto se termina señores y señoras juegan con mucho respeto Mane empieza a tener la desventaja y efectivamente se termina el encuentro de un up smash según yo es 3 de 5 es 3 de 5 es 3 de 5 se ven las reacciones del público sorprendido enojados todas las reacciones que podemos ver vamos a tercer juego quién se llevará quién avanzará quién se irá a lucer eso nadie lo sabe ay perdónenme ya estoy dando el viejazo ya estoy dando el viejazo ya llega un punto en el que uno ya se vuelve grande adulto y pues tiene muchas responsabilidades no sé qué tiene que ver mucho pero empezamos con este vemos muchas reacciones por parte del público demasiadas diría yo muchos corazoncitos muchos amores mucha sal ahí debería haber un emoji de sal para para que podamos identificar lo que cada lo que cada uno siente cuando pierde cuando tenemos mucha presión por parte de Cecil hacia Toon Link Toon Link a pesar de eso intenta tirarle todo su arsenal pero no consigue tenerlo al margen vemos por ahí un optil daoper que conecta muy efectivamente el boomerang no es suficiente la velocidad de Fox lo está comiendo Fox consigue regresar a la plataforma a pesar de que estaba upstage lo regresa de manera segura y hay mucho respeto por parte de los dos jugadores el neutral ninguno los lo quiere perder esperando una abertura una oportunidad para hacer un contraataque empiezan a tener a upstage a Fox pero consigue regresar a la plataforma muy seguro Toon Link quiere presionar un poquito quiere tirar ya los smashes para terminar con el encuentro y las reacciones ahí ya creo que hay demasiadas reacciones aguanten poquito los voy a minimizar así los voy a hacer chiquitos ya no chinguen los voy a poner aquí porque si no no se ve muy bien y vemos el primer stock llevándoselo Mane le está jugando muy paciente no quiere arriesgar Mane vamos ahí los grants de Tether pero no no consigue realizarlos upstage Mane será que regresa a la plataforma sano y salvo efectivamente regresa a la plataforma muy seguro se vienen los upteams más upteams y no consigue hacer el upteams le hace un smash Fox terminando con el stock de Toon Link reseteando ahora si que la la desventaja llevándolo a que están muy iguales muy parejos otra vez vemos el juego de neutral se vienen los tilt tilt up smash efectivamente eso le entra bastante a Fox yo creo que la mayoría de los de los fastfallers son muy muy vulnerables a los upteams que son constantes se pueden spamear creo que es muy importante tener mucho cuidado con los upteams vemos como Mane quiere está empezando a forzar la partida está empezando a usar todos sus atelugios para limitar el movimiento de Fox pero Fox consigue ser más rápido que Toon Link y Toon Link como que ya quiere empezar a tirar golpes contundentes para terminar el encuentro y ganar una oportunidad de volver a jugar ya que si pierde Toon Link prácticamente Peter avanza a la siguiente etapa del torneo y hay muchas caritas de enojo por parte de todo el mundo vemos aquí a Furby hablándonos que ya no le contesté pero si le contesto y Mane se lleva el stop de manera muy sorpresiva ganando el segundo juego a juego número cuatro nos vamos a juego número cuatro parece que la choza va va a empezar ahorita la choza no se pierdan la choza es cuando pierdes y no ganas nada tenemos la choza nosotros llamamos la choza de los pequeñines mientras tanto se viene este cuarto encuentro de estos colosos Toon Link siendo usado por Mane Fox siendo usado por Cecil que en este caso es Senkai vemos vemos los corazones las reacciones de todo el público muchas gracias por reaccionar chicos la verdad es que es muy gratificante que que hagan este tipo de situaciones comienza comienza este comienza este cuarto encuentro vemos un cambio de personaje por parte de Mane se fue a su main Didicon que es un muy fuerte muy rápido pero que se está empezando a ver un poquito apacado por parte de Fox que lo está presionando bastante y no lo deja respirar tanto Didicon sin embargo empieza a sacar las bananas que Fox se las quita con diferentes ataques básicos posición complicada para Mane con su Didicon ya que cuenta con 97% y un up smash por parte de Fox sería suficiente para terminar con el stock sin embargo Didi empieza a hacerle bastante porcentaje a Fox para poder igualarle el porcentaje y vemos que dos veces se resbala la plataforma no conecta ese juja Fox está esperando una buena abertura se ve el up smash que no conectó y Fox solo está esperando el momento adecuado para efectivamente terminar con el stock lo termina de un upper que Didi no puede contrarrestar vemos combo game por parte de Fox las patadas típicas de Fox los tilts 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 y hay bastantes follow ups mucho porcentaje hecho sin 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 embargo Fox cuenta con 122% money lo que quiere buscar en este momento es acabar con el stock terminar muy rápido porque si no lo hace le va a sacar bastante ventaja Cecil y vemos mucho respeto por parte del neutral otra abertura esperando Peter pacientemente una abertura para poder contraatacar y así sacar toda la ventaja de este match se viene el back throw que termina con el stock de Peter de Fox regresando como nuevo vamos a ver si puede aprovechar la invulnerabilidad al parecer no consigue mucha ventaja sin embargo empieza a tener en el aire a Didi haciéndole un buen juggling pero por alguna extraña razón Fox se queda parado viéndolo sin hacer completo absolutamente nada vemos ahí mucha paciencia por parte de Peter bastante paciencia para poder entrar Manny quiere acabar rápido con el con el match pero la desesperación lo está comiendo vemos como empieza a haber un juego upstage por parte de Didi los dos jugadores peleándose por quien se pone upstage veremos un poco de juggling no Manny quiere soltarse se suelta y se viene el edge trap será que el edge trap y efectivamente le hace un up tilt terminando con el stock y ganando este juego este encuentro 3 a 1 a favor de Fox si ya se fue